El Vítos del Todo Santero 502 te invita al gran bailazo para celebrar a lo grande la Semana Santa Con la Marimba, los elegidos, si, los elegidos de Todos Santos Los elegidos de Todos Santos Con todo su repertorio, este domingo 24 de marzo del año 2024 A partir de las 12 de mediodía, para las 8 de la noche Lugar del evento Saloon Mirachi Banket Hill En la dirección 2258 MacArthur, Bolívar, Oakland, California Noventa y cuatro seis cero dos Noventa y cuatro seis cero dos Llega la Marimba, los elegidos de Todos Santos Los elegidos de Todos Santos Habrá antojitos chapín y cervezas bien frías Boletos accesible al bolsillo Todos nuestros paisanos están invitados Y los de otros municipios Que le gustan divertir en este gran bailazo Patrocinado por CENI NO FALTES